Marco Tulio Ruiz, gobernador de Casanare, encabezó la socialización del proyecto de construcción de eje ambiental de la calle 17 con carrera segunda en el municipio de Monterrey. La obra tiene un costo de 7.142 millones de pesos donde la gobernación de Casanare dispuso de 5.024 millones de pesos y la estatal petrolera invirtió los recursos restantes. El contratista encargado del desarrollo del proyecto es el Consorcio Eje Ambiental 2014 y el plazo para la ejecución de la obra es de ocho meses, pero se espera pueda ser entregado antes de culminar el año. Este es un proyecto moderno donde va a favorecer la gente de este sector del municipio de Monterrey y adicional a eso la gobernación de Casanare en representación de Marco Tulio Ruiz ha hecho aportes importantes para este municipio. Adicionalmente la Administración del Desarrollo a Toda Marcha ha realizado inversiones por cerca de 80.000 millones de pesos en el municipio de Monterrey, representados en proyectos de pavimentación, electrificación, masificación de gas veredal, planta de tratamiento de aguas residuales y demás gestiones a nivel regional para fomentar el sector turístico en esta zona de Casanare. Y le agradezco a Dios por dejarme ser alcalde en el momento que Marco Tulio Ruiz también es gobernador porque estamos recibiendo hoy los beneficios de la voluntad de trabajo y como él dice, a Toda Marcha se van logrando cosas importantes no solo para Monterrey sino para el departamento de Casanare. De esta forma la Administración Departamental continúa evidenciando con acciones su compromiso social estructural con las comunidades de Casanare. Gracias por ver el video.